Hola, muy buenas a todos aquí Vulcan, comentando en directo y aquí estamos en un nuevo gameplay en esta que se os traigo, es guau Y vamos a ver si podemos terminar esta partida de una manera buena, ganándola, sin que nos maten mucho y esas cosas, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí está el iron, madre mía, ¿dónde está el iron escondido? Ahí está, mejoramos para poder cogerlo más rápido Vale, 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 mientras se van generando ahí vamos a por más oritos Vale, ahí lo lleva, el orito para mejorarlo son 10 de oro, ya casi está porque llevo 7 ¿Arriba hay algo? Madre mía que el ax, ¿no? Aquí arriba no hay nada, vale Ahí está, cogemos un poquito más y mejoramos esto, vale Fuh, chaval, que lag, por Dios, vale Pues cuando hay lag así es porque me parece a mí que probablemente hay por ahí algún hack que produce un lag flipante, ¿sabes? Y lo tengo que tener de hecho bastante cerca por lo que veo, ¿vale? Vamos a comprar ya lo que viene siendo las cositas Ahí está Vale Vamos allá Vamos a comprarnos un arma Eso es primordial, ¿vale? Ahí están, rompiendo ya huevos, muy bien Vamos a ver si compramos la armadura, aunque sea básica Perfecto Genial, maravilloso y estupendo, ¿vale? Cogemos un poquito más de esto Nos vamos poniendo ya esto Y vamos a ver si cogemos un poquito más de iron Y compramos bloques y tapamos aunque sea el huevo básicamente, ¿sabes? Para que no me lo rompan fácilmente Vamos a comprar bloquecitos Vale, perfecto Vamos Ahí lo lleva Vamos a tapar un poquito el huevo Vale Genial Un poquito más por aquí Vale Perfecto Ahí estamos Una estructura muy básica, ¿eh? Muy básica Pero que nos puede librar de una muy buena, ¿eh? Nos puede librar de una muy buena, vale Vale, cogemos un poquito más de esto Y yo creo que incluso me va a dar para comprarme Un arma mejor Sí, 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 sí Vale Pues perfecto Cogemos otro poquito más Vamos a por más iron Compramos más bloques Compramos comida Y nos vamos ya a matar a la gente, ¿vale? Ahí lo lleva Y vamos Compramos un poquito más de bloques La mitad más o menos Ahí estamos Compramos comida Ahí está Ahí está Desde aquí se podría llegar Al iron Pero que va Vale Pues nada Y compramos unas cuantas más de manzanas doradas Vale, perfecto Y ya está Ya nos vamos Vale Allí ya los hay construyendo De hecho Este de aquí Vale 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 Vale, vale, vale Pues vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Ahí estamos Genial Vamos Vamos No hemos comprado un pico Ahora que estoy cayendo Y sin pico Lo sé que lo vamos a tener complicado ¿Vale? Cogemos un poquito más de esto Y nos vamos a comprar un pico Vale Vamos a comprar un pico básico Porque no creo que le hayan dado Como para Comprar nada mejor ¿Vale? Igualmente con esto Me llega para uno mejor ¿No? Sí Vale Pues un pico de estos por aquí Y sin tal caso Un poquito más de manzana Ya que estamos aquí ¿Vale? Perfecto Y ahora sí que sí Vamos a seguir Construyendo Hacia acá Vale Ahí estamos Vale Vamos Y por ahí no puedo pasar Pero sí por el árbol Vale Sí por el árbol ¿Sabes? Nos cogemos el pico en la mano Y a picar ¡Ostras! Si no tiene Si no tiene ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Vale Y ahí lo llevas Compañero Pues nada No tenías ya No sé qué hacías aquí ¿Vale? Vamos por aquí Este tampoco tiene Vale Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Y se cae También Es que está tonto Está muy tonto Está muy tontito ¿Vale? Pues nada Pillamos esto por aquí Vale Genial Esto por aquí Y vamos a comprar Uff Chaval ¿Vale? Vamos a comprar Un arma Creo que no me va a llegar No No me llega Vale Pues Vamos a Vamos a ver Si podemos comprar Un arma Mejor Vale No sé si con esto Ya me llega Esperemos que sí La verdad No No me llega ¿Cuánto vale Macho? 24 Vale Pues nada Vamos Al centro No me gusta Ahí la verdad Así que paso Del centro Completamente ¿Sabes? Lo que sí que podemos Es ir Construir Construir hasta Esa isla Para coger más oro Más rápidamente Vale Ya han roto El del rosa ¿Vale? Vamos a comprar Ya la espada Que ya sé que Oye el hacha Que diga Que ya sé que me llega Para comprar El hacha Ahí está Chita Vamos a comprar La equipación Básica Perfecto 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 Y perfecto Vale Vamos a comprar Bloques Ahí está La mitad En bloques Vale Vamos a comprar Comida Ahí está Genial Y solamente Me haría falta Comprar un pico Y la verdad Es que lo quiero Comprar de esto Pero claro Eficiencia 10 Y es que Lo otro vale Vale Dos más Perfecto Compramos Un pico Medianamente En condiciones Perfecto Y ya solamente Me quedaría A ir a por la gente Otra vez Vale Nos equipamos Y vamos a ver Ahí hay uno Ahí hay uno Que conforme venga Va a morir Vale Ya viene ¿Dónde vas tú Crash? ¿Dónde vas tú Crash? Venga Venga A tu casa Chaval A tu casita Chaval Vale Ahí estamos Y nos vamos Uf Que me caigo Por hacer tonto ¿Vale? Y nos venimos por aquí Genial Comemos esto Por aquí Vamos a coger Un poquito De oro Ahí está Perfecto Y nos vamos A ir equipando Con el oro Que vayamos cogiendo ¿Sabes? Nos vamos a equipar Mejor Vale Así que nos venimos Por aquí ¿Sabes? Intentemos no morir Más veces Porque cada vez Que morimos Sube el pan ¿Vale? Venimos por aquí Ahí está 16 Nos vamos A comprar Una pecherita De malla Perfecto Quitamos esta Ponemos esta Vale Nueve Ya casi tenemos Para comprar Otra cosita más Comemos un poquito ¿Vale? Y quedamos poquitos ya ¿Eh? Ya quedamos poquitos ¿Vale? Ya quedamos poquitos Seguramente ya los haya Por ahí con arco y todo Es que muy probablemente Ya los haya Aquí Venimos a por más Oro Y vamos a comprar Los pantaloncitos Perfecto Nos quitamos esto Nos ponemos esto ¿Vale? Y seguimos Hacia el siguiente El siguiente Es el que He matado antes Sí Es el que he matado antes Y está ahí dentro Y va a morir ahora mismo ¿Vale? Vale Ahí lo llevas Campeón Vale Cogemos un poquito más Vale Perfecto ¿Me está acusando a mí? ¿Me está acusando a mí? ¿Me está acusando a mí? No acuse si no sabe Te he matado limpiamente Vale Y esto no Vamos a comprar Ahí está Casco Vale Genial Esto fuera Me pongo esto Vale Perfecto 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 Nos vamos por aquí De verdad Odio mucho Macho A la gente Que acusan A otros Sin nada Solamente porque Los hemos matado ¿Sabes? Así de fácil ¿Vale? Y Este ¿Cuál es? El amarillo El amarillo Está Off también ¿Vale? Estoy viendo ahí a uno O es un aldeano También No sé ¿Vale? Y La última pieza Del ki Que es Las botitas Vale Quito esto Pongo esto Perfecto Ya vamos full De maje ¿Vale? Ya vamos full De maje La verdad es que no está tan mal ¿Eh? No está tan Pero nada 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 mal Vale Quedaría El cian Y es que el cian No sé ni dónde está Seguramente está en la otra punta Del mapa Míralo Todavía me queda por llegar allí Todavía me queda por llegar Cian ¿Vale? Vamos por aquí Tenemos que comprar más bloques Tenemos que comprar más bloques De hecho es lo que vamos a hacer ahora mismo Venimos por aquí Vale Perfecto Vamos a comprar más bloques Ahí lo lleva Y lo suyo sería comprarme un arco Pero como el arco vale diamantes Y no tengo Pues Eso mismo Esto por aquí Un poquito más de comida Perfecto Vale Comemos Uff Pues nada Seguimos ¿No? Seguimos con la ruta Que ya casi que hemos llegado Ya casi que hemos llegado ¿Eh? Vale Subimos Espero que no tenga arco el cian Aunque no me extrañaría ya este nivel Maribel Vale Está en el medio Lo acabo de ver Está en el medio Vale Está en el medio Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí lo llevas Comemos Fu chaval Vale Tenemos que ir rápidamente A su isla Vale Tenemos que ir rápidamente A su isla Eh Tiene arco Vale Pues nada Si quieres jugar así Jugaremos así Vale Tengo que conseguir Tengo que conseguir ir A otra isla Y comprar un arco Yo también Vale Vale Está dentro Podríamos aprovechar ahora Para ir a la isla Del lado Vale Vamos 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 Va Uff Que me caigo chaval Me llego a caer ahora Están absurdamente macho Me da algo Vale Venimos por aquí Uff Que la has macho Que la has Que la Vale Vamos a ver Vamos a ver Necesito un arco Necesito un arco Ahí está Este con retroceso Para poderlo tirar Vale Y flechas a mansalva Ahí lo llevas Compañeros Vale 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 Está en su isla Está en su isla Madre mía Madre mía Que la has Tío Madre mía Que la Vale Venimos por aquí Vale Vale Ahí lo lleva Y lo he tirado, vale, genial Fuf, chaval Vale, construimos Construimos Vale, suficiente, corremos Vámonos, vámonos Vale Vale, vale Poco a poco Vale Vale Ahí estamos Vale, poco a poco le voy dando Vale Vale ¿Eh? ¿Qué leches? ¿Qué ha pasado? Se ha caído Se ha caído Por nada Pues ala Otra partidita más Yuhu Bueno, aquí estamos en el siguiente mapito de hoy La verdad que es que me pareció Me salió a poco, ¿sabes? Lecuars No sé por qué esto ahora no se quiere poner Vale Pues nada A ver ahora No, no se quiere poner Pues nada Va Ah, vale, vale Que tiene que ser así Uy, que especialito Uy, que especialito Vale Uy, chaval Madre mía No, me lo están dando todo Hecho ya, eh Me lo están dando todo hecho, vale Esto por aquí Y rompibilidad Bueno, agudeza No está nada mal Y... Y necesitaría Uf Madre mía Ese blade Disculpen Madre mía Ese blade Tío lo que está armando Me está poniendo súper nervioso, ¿vale? Eh Vamos a coger esto por aquí Va Y necesito hacer Una mesa de crafteo Ahí lo lleva Genial Me voy a hacer una mesa de crafteo Pero ya Vale Disculpen Si Me pongo nervioso Pero intento hacerlo todo Muy rápido Vale Perfecto Y... Me voy a hacer Una pecherita Vale Venga, tío Ahí está Pechera Esto fuera Me pongo esta Y no vamos Nada mal, ¿no? Vale Este es mejor que esto Así que fuera Vale Vale Podría... Sí, podría, no De hecho, es lo que voy a hacer Vale Vamos a ir al vecino Y le vamos a preguntar Que qué tal le va con ese blade ¿Sabes? Porque veo que Le está apurando demasiado, ¿no? Vale Yo creo que con esto ya es más que suficiente Para poder ir a casa del vecino Vale Madre mía Lo que está liando el blade Vale Tú sigas ahí, blade Que eres el mío Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a cortar el agua Porque estaba viendo antes Subir a alguien por ahí Y sin el agüita Pues ya saben lo que le pasa Vale Mira, nos han quedado aquí Una de estos del blade Vale Pues me lo voy a poner cerquita Sabes que con esto Puedo quemar a la peña Muy bien Subimos Y vamos a coger Un poquito más de madera Para seguir construyendo Madre mía El blade La que le está dando a aquel Vale Vamos Perfecto Ya podemos construir Hacia allá De hecho Vamos Pero ya Vale Estamos aquí Y vamos Vamos Aquí lo tenemos Venga A tu casa Chaval A tu casita Chaval Uff Que viene El blade Que viene Que viene el blade Uff Tiene flecha Tiene flecha Va Sí Pues nada Ah mira La ha matado Gracias Gracias compi Uff Vale Vale Un poquito más de madera Ahí estamos Pues mira Quizás coja Un poco de baladeno Para ir más rápido Porque otra cosa A ver Vale Madre mía Por aquí Pim pam Pum Pim pum Uff Vale Pues nada Vamos a comer un poquito Venga campeón Ven aquí Ven aquí Anda Ven aquí Vale Eso por ahí Vale 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 La verdad es que lo has hecho genial Porque te has venido por mí ¿Sabes? Sin vacilar Un gran GG Viniste Y no Campeaste Olé Por ti Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ahí lo llevas La verdad es que Así es como Se tiene que jugar Así es como Se tiene que jugar En serio Vale Está en el medio Que queda Así que Sin vacilar Vamos a ir Directo A por él Ha construido Por allí Vale Pues va Tenemos que ir para atrás Tendremos que ir para atrás Y mientras tanto Tiene pico y todo Tiene pico y todo Tiene pico y todo Tenemos que ser muy rápidos Ahora mismo Tenemos que ser súper rápidos Vale Ya no estamos siendo tan rápidos Porque como se construya Míralo Vale Vale Vamos 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 Y ahí lo llevas Ahí lo llevas Chaval Madre mía Chaval Madre mía Como he ido Pum Pum Todo rápido Y ahí lo he pillado Todo distraído Madre mía Chaval Pum 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 Pum